Tecnología, vida digital, homogated. Estas noticias sobre tecnología te interesan. Tú eres tu propia contraseña. Un informe de Ericsson prevé un boom de los sistemas biométricos en 2014, como el que utiliza el nuevo iPhone 5S para acceder al dispositivo. Según el estudio, 52% de los usuarios prefieren un lector dactilar o un escáner de iris para desbloquear su móvil y asegurar la privacidad de su información. Los sistemas biométricos parecen ser la tendencia, porque el Samsung Galaxy S5 podría desbloquear el smartphone a través del iris del ojo, como su principal sistema de seguridad. ¿Tienes problemas con tu nivel de colesterol? Científicos de la Universidad de Cornell acaban de presentar el prototipo de un dispositivo que diagnostica los niveles de colesterol. Se trata de un accesorio para smartphones que mide la concentración de estos lípidos en sangre con solo sacar una foto. El dispositivo se llama Smart Card, abreviatura de aplicación de smartphone para rápido diagnóstico de colesterol. Smart Card utiliza la cámara del smartphone para analizar una gota de sangre, saliva o sudor que se pone en una tira desechable de muestra. El dispositivo analiza cromáticamente la muestra y es capaz de discernir con precisión la cantidad total de colesterol mediante una aplicación. El equipo trabaja en que sea capaz de discernir entre colesterol bueno, colesterol perjudicial y triglicéridos. Google ha presentado una nueva función para sus Google Glass que permite a los usuarios tomar fotos con un guiño del ojo. Según Google, la función es más rápida que el botón de la cámara o el reconocimiento de voz y funciona incluso cuando la pantalla está apagada. La actualización de Google Glass también agrega un bloqueo de pantalla y la capacidad de cargar y compartir videos en YouTube. Google indicó que la nueva característica tendrá varios otros usos en el futuro. Por ejemplo, pagar un taxi parpadeando al taxímetro o guiñando a un par de zapatos en una vitrina para su entrega a domicilio. Síganos en Twitter, arroba Media Telecom Tech. Tecnología. Vida digital. Homo Gadget.